Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez en esta ocasión para darte la bienvenida a nuestro curso de sistema administrativo con visualbasic.net creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a pasar directamente a la página de ventas y luego vamos a ver en funcionamiento la fase 1 de 3 de este sistema Bien, entonces este video lo estoy grabando el lunes en la noche para que salgan los correos el día martes, mañana en la mañana Sí, y bueno, la oferta va a estar disponible hasta el 27 Cibernauta, porque simplemente tengo en el mes de noviembre y el mes de diciembre hasta el 20 más o menos para lo que es el desarrollo de Java, del sistema administrativo en Java Enterprise Edition Ok, entonces, esta es una muy buena oportunidad que se te va a presentar porque ya he finalizado la fase 1 de 3 Como pueden ver aquí, este es un enlace exclusivo para los suscriptores que vienen desde 2017 en adelante y que están activos y que se les va a actualizar con sus 40 videos que componen esta fase Muy bien, para ser usuario premium, por favor escríbeme a mi correo para darte el precio si es que eres nuevo o si es que eres un usuario antiguo de otros cursos Ok, pero aquí puedes ver la lista de los cursos premium que están en desarrollos Bien, te había dicho que esta es la fase 1 de 3 Estoy trabajando también con lo que corresponde a la Java Enterprise Edition Necesito hacer las 4 fases restantes antes de diciembre para luego ir trabajando paralelamente con lo que es el sistema administrativo fase 2 y luego finalizarlo en el mes de marzo Ok, porque viene una actualización bastante grande y compleja con una librería como te lo explico aquí Esta es la forma más sencilla de tener un sistema administrativo profesional de escritorio al más bajo costo de inversión Notas cibernauta, aquí te dejo yo mi experiencia Ok, de cuando hice mi primer sistema Esto que estoy desarrollando acá es mi primer sistema administrativo Acá tienes las razones por las que debes obtener el curso Te dice que es lo que contiene departamentos, productos, clientes y usuarios Facturación en el proceso de transacciones Reporte de departamentos, productos, clientes y usuarios Y reimpresión de facturas Ahora, ve, el precio de la versión final va a ser de 299 dólares Te voy a ser franco Esto va a llevar incluido una licencia a una librería que es muy costosa Estoy decidiendo entre Bonifu o Debspress Entonces, eso lo voy a decidir en el mes de diciembre Cuando termine la parte que corresponde a proveedores, compras, cuentas por cobrar, cuentas por pagar Voy a dejar entonces caja y la parte de la librería Para los 3 primeros meses del año 2019 Y entonces, allí es donde voy a ofrecer Cuando ya el sistema esté completamente finalizado En las 3 fases Y se llame, ya no versión 1.0 Sino versión 2.0 Con todas esas mejoras de interfaz y todo lo demás Entonces, ahora allí sí lo voy a ofrecer Pero ya esto, no voy a ofrecer la segunda fase Si no voy a ofrecer la tercera fase directamente Ok, en marzo Recuerda que mi última oferta La hice hace 2 meses Debido a que estoy trabajando Con puros sistemas Ok, sistemas administrativos Y cursos complementarios Solo para los Colegas Premium Muy bien, entonces Pero, como tú estás en mi lista Te hago llegar Esta oferta Del sistema administrativo Visual Basic.net 1.0 Para que te apuntes En el mes de octubre Recibas la fase 2 En el mes de diciembre Y recibas tu versión 2.0 Que sería la fase 3 En el mes de marzo 2019 Ok Estoy dando tiempos Porque lo que pasa es que un sistema administrativo No es cualquier cosa Ok Entonces, estoy dando Aproximadamente Contando El mes actual 5 meses a partir de ahora Entonces, tienes derecho a apuntarte Por 67 dólares Y si quieres el pack Visual Basic.net Full Con todos los Cursos previos Que han pasado Incluye Los 6 cursos Que tenemos De Visual Basic.net Este administrativo 1.0 Que cuesta De 67 dólares Y el administrativo 2.0 Todos estos 7 cursos Por 127 dólares Que vendría siendo Mucho menos De la mitad De los 2.99 Ok Entonces La forma de pago Son Por Paypal Y por Western Union Le puedes hacer El pago A mi colega Luis Héctor Benítez Pero me remites La planilla Para poderte Crear Los accesos Ok A partir de 2019 Vamos con la Plataforma Online Y ya no va A ser necesario Crear manualmente Credenciales Como hasta ahora Ok Que tengas que Realizar tu pago Y bueno Tengas que esperar Un tiempo Unas horas Para que se actualice O que se te envíen Tus credenciales Se te active Tu curso Si no vas a poder Comprarlo directamente También Quería mostrarte Aquí tengo La base de datos Ok La parte de clientes Departamentos La parte de productos Mira que es Una Relación Uno a muchos Ok También tenemos Los usuarios Ventas Y el detalle De las ventas De igual forma Me gustaría Mostrarte Que ya estoy Avanzando Con la parte De facturación Ok Pero Pienso que mejor Es en vez de Dividir esto En dos Pantallas Es decir Cuando le doy aquí Guardar Para la parte De los clientes Llamo Al detalle De productos Por factura Y me Arrastro Los datos Para acá Entonces esto Pienso Reestructurarlo Reestructurarlo Para que quepa Acá En un solo Formulario Ok No es necesario Estar Dando Tantas Vueltas Ok Pero bueno Así lo pidió El cliente Así está Acostumbrado Trabajar Pero vamos a Tratar De optimizar Esto De igual Forma Aquí los Botoncitos Que puedes Ver de Búsqueda Están Enlazados Aquí con El cliente Para buscar Y aquí Con el Producto Para buscar El producto Que se va A vender Muy bien Entonces Quitaríamos acá La parte De clientes Y referencias Esas son Partes Que ya Vienen Del video 41 En adelante Porque incluso Ya he diseñado La parte De la factura Ok Que hay que darle Unos retoques Porque hay que Colocarle acá IVA Y colocarle Total General Ok Pero bueno Ya esto Está Caminando Tiene ya Su código Ok Y está Como te dije En tres capas Datos Lógica Y presentación Ok Perfecto Entonces Te muestro acá Brevemente Las partes Finalizadas Aquí vemos El nombre Del usuario Y la contraseña Ingresamos Y aquí tenemos Registros Y en la parte De registros Tenemos Usuarios Aquí está La pantalla De usuarios Ok Tenemos Tenemos La parte De clientes Aquí tenemos La parte De clientes Junto con Sus campos La parte De departamentos Y la parte De productos Que está Enlazada Con departamentos Es decir Si yo acá Hago clic Voy a traerme El departamento Al que pertenezca Un determinado Producto Ok Confitería Alimentos Bebidas Según los datos De prueba Que estamos Ingresando En el sistema Ok Entonces Estamos trabajando Con la parte De facturación Para tratar De optimizarla Y te das cuenta De que es Una Un proyecto Bastante Amplio Proyecto Que tiene Bastante código Y entonces Un proyecto Que va a llevar Su tiempo En desarrollarlo En perfeccionarlo Ok Pero Puedes Hacer tu Y esta oferta Por 67 dólares En vez de Esperarlo A que salga En 299 En el mes de marzo De que si Lo que si está seguro Es que lo vamos A finalizar Porque este Sistema Está Pago Y por Tres veces Más Este precio Ok Muy bien Entonces Aquí tenemos También Adicionalmente Lo que es La parte De las ofertas Del mes de octubre Por si acaso No estas interesado En la parte De visualbasic.net Si no estas interesado En otros cursos En otras tecnologías Aquí tienes Las ofertas Del mes de octubre Ya luego No hago más ofertas Si ven autas Si no hasta el mes de diciembre Porque necesito Enfocarme En lo que es La parte Del sistema administrativo Que se va a terminar En diciembre De 2018 Este pack Por ejemplo El pack De Java Web Contiene 5 cursos El precio Es de 167 dólares Y la oferta Es de 77 Aquí tienes Programación Java Enterprise Edition Nivel básico Nivel intermedio 1 Nivel intermedio 2 Con JSTL Nivel intermedio 3 Java Server Faces Y programación Con Java Enterprise Edition Avanzado Que ya finalizamos La fase 1 Y vamos Con la fase 2 A desarrollar Directamente Lo que es el sistema Ya vimos En la primera parte Lo que era Las bases Y vimos Lo que era El Prime Faces Y ahora Vamos directamente A lo que es el sistema Con eReports También Ok Aquí tienes también Tu curso de Pack ASP.NET MBC5 Que te incluye El famoso curso De CRUD Ok Te incluye La tienda virtual Las 3 fases Ok Y te incluye Los 3 cursos básicos Más el curso Más el curso de Angular Que estoy por finalizar También Esto es que se lo subo También aquí A los colegas De La promoción O de Los usuarios Premium Ok Revisa esto Porque también aquí Tenemos Una oferta especial Que la implemente Ahora Y es el cupón especial De 97 dólares Por 6 cursos Porque A veces Tu te encuentras Con una Gran variedad De cursos Como en este caso Si te pones A contar Todos los cursos 5 6 Por aquí Tenemos el sistema Administrativo 6 más 5 por aquí 10 por acá 5 11 Ok Etcétera Más los que No están incluidos Acá Te pones a darte cuenta Y son como 70 80 cursos Y si eres Seguidor Nuestro Desde hace algún tiempo Habrás esperado Algo parecido A esto Un cupón especial De 97 dólares Por los 6 cursos De tu preferencia Y de cualquier Tecnología Puedes combinar Los cursos Que a ti Te parezcan Le vas dando A todos estos Botoncitos Aquí Cursos del pack Para que veas Que es lo que tiene Que es lo que contiene El contenido Lo puedes ver En la página principal De javiermartinez.net Ok La mayoría Del contenido Ok Escoges Un Combo De 6 cursos Por 97 dólares Ahora También Puedes llevar Un cupón De 67 dólares Para llevar Los 4 cursos De tu preferencia La oferta es válida Hasta el sábado 27 No hasta el viernes Hasta el sábado 27 Ok Y Para recibir Este cupón De 67 Favor escribir Por instrucciones A contacto Arroba Javiermartinez.net De igual manera Puedes Acceder directamente Por Paypal Para realizar tu inversión En estas ofertas Del mes de octubre O también Enviar El pago A mi compañero De trabajo Luis Héctor Benítez Que reside En Uruguay Ok Entonces bueno Cualquier duda Cibernauta Estamos a la orden Ok Estamos trabajando Para darte lo mejor De Nuestra capacidad Para darte lo mejor Al más asequible Precio Y bueno Seguimos En ello Seguimos con los usuarios Premium Seguimos Investigando Nuevas tecnologías Mi equipo De trabajo Y yo Seguimos trabajando En ello Y bueno Estamos ya en la parte De los sistemas Definitivamente Estamos en la parte De los sistemas Y los demás cursos Son complementarios Ok Entonces te mando Un abrazo Y espero que te apuntes A esta oferta Porque de verdad Cibernauta Es mejor Pagar 67 dólares Ahora ¿Verdad? Que 299 En el mes de marzo Además que tienes derecho A la librería Que escojamos Mis colegas y yo En el mes de diciembre Ok Que podamos comprar Licencia Y que podamos Compartirla contigo Te mandamos un abrazo Y nos vemos Adentro Ok Te recomiendo Que no te pierdas Este curso Hasta entonces Que no te pierdas Gracias.